Las comunidades indígenas en el departamento de Magdalena representan un patrimonio invaluable para la interculturalidad, el aprendizaje mutuo y el fortalecimiento de los valores para una sociedad democrática, pluralista, respetuosa de la diversidad y para la humanidad entera. En el gobierno del cambio, en todo, hemos trabajado precisamente para la protección y preservación de la Sierra Nevada. Hemos construido con los pueblos indígenas un plan de acción que incluye 54 iniciativas o proyectos de manera conjunta con la Alcaldía Distrital para que se impulsen programas en el ámbito social, en el ámbito productivo, en el ámbito de la participación y el pleno ejercicio de los derechos políticos también de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios de la Sierra Nevada, pero especialmente también de sostenibilidad ambiental. La Sierra Nevada es un pulmón de nuestro país, del mundo mismo, y debe preservarse, pero no solamente ella en su integralidad, sino los pueblos originarios, su conocimiento y sabiduría. Quiero, por supuesto, hacer un reconocimiento a José de los Santos Sauna, líder del pueblo COGI, que lamentablemente ya no está con nosotros y que fue un extraordinario impulsor de esta iniciativa. Y creo yo que el alma y corazón de este proceso, que tampoco nos acompaña lamentablemente, pero que fue central en que llegáramos a este punto Cayetano Torres. A todos ustedes nuestro reconocimiento especial, por supuesto. Desde aquí estamos escribiendo una hermosa página de la historia de la preservación y de la conservación y la sostenibilidad, del respeto y del diálogo intercultural. Y que eso, precisamente, sea un elemento de referencia paradigmático para la construcción de una sociedad democrática en nuestro país, en el que pueblos indígenas puedan convivir en sus territorios ancestrales con las comunidades campesinas y con el conjunto de las poblaciones a su alrededor, en el marco del respeto y de una relación de estrecha colaboración para hacer sostenible nuestro territorio, que a fin de cuentas es hacer sostenible nuestro planeta. Y aquí también se ha dado una buena muestra de lo que pueden hacer las voluntades cuando ésta se conjuga para hacer el bien, para trabajar en favor de todos. Hoy aquí hay un ejemplo de cómo se puede reivindicar desde el respeto, desde el reconocimiento. Y esperamos que eso pueda seguirse haciendo en otros ámbitos de nuestra vida y de nuestra sociedad, porque así es que se va construyendo el cambio, así es que se va construyendo un nuevo país. Muchas gracias.